Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Dicen que por medio del arte y por medio de las pinturas expresamos lo que sentimos. Vamos a conocer a Pitu y Pitu Arte. Soy María José Arango, o Pitu, de Pitu Arte. Pitu nace con la intención de transmitir emoción a las personas por medio de obras cargadas de energía, de vida y principalmente, lo más importante, de color. Yo estudié diseño industrial, pero siempre supe desde chiquita que me iba a dedicar al arte. Siempre lo supe, pero no lo comenté mucho. La idea era siempre llegar a la posibilidad de tener obras que creen y enriquezcan el espacio, cualquier espacio donde lo pongan, que siempre capten la atención de las personas y les transmitan una buena energía importantísima, llena de color. Pitu Arte trabaja obras en arte digital, escultura y pintura en acrílico. Pitu Arte es la realización de un sueño. ¡Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín! Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias, Pitu Arte!